Mijo, ¿qué pasó? No, ma, la plaza estaba llena Antes de la escuento al Facebook Voy con mis amigos para el centro Con Wifi y Villaguar Me voy a conectar Nadie me va a acordar Cumbia caimana, cumbia caimana Para la cerra de tu hermana Seguimos haciendo palmas, palmas, palmas Cumbia caimana, cumbia caimana Antes de la escuento al Facebook Toco con los pibes para el centro Con Wifi y Villaguar Nadie me va a acordar Yo me voy a conectar Yo me voy a conectar Por eso al Facebook Yo siempre entro Total no dice Te queda poco tiempo Ven y prendete Esta movida Deja ese ciber Y ven y que es gratis Antes de la escuento al Facebook Antes de la escuento al Facebook Voy con mis amigos para el centro Con Wifi y Villaguar Me voy a conectar Nadie me va a acordar Antes de la escuento al Facebook Toco con los pibes para el centro Toco con los pibes para el centro Toco con los pibes para el centro Con Wifi y Villaguar Nadie me va a acordar Yo me voy a conectar Yo me voy a conectar Yo me voy a conectar Por eso al Facebook Yo siempre entro Toco con los pibes para el centro Toco con los pibes para el centro Toco con los pibes para el centro Entro al Facebook Voy con mis amigos para el centro Con Wifi y Villaguar Nadie me va a acordar Yo me voy a conectar Toco con los pibes para el centro Cumbia Calmana Para las herras de tu hermana Para vos Dani